hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno la verdad que hoy un día fatidico me lleva un palo bastante grande bastante bastante grande como ahora vais a ver pero bueno como ya dije tenemos que seguir bien por los que están aquí están pasando cositas buenas ya hoy he anillado también el que dejé sin anillar en la mirada del vídeo del otro día que arriba voy a dejar estoy anillando canarios porque lo uno final y ya pues ya lo podía ni ya estas condiciones y bueno pues la rutina no está incubando aquella con los pollitos allí están más de lo mismo que aquí se está quedando unos atrasados y seguramente no te han quedado un poco de ayuda porque está bastante bastante atrasado esta gente volviendo a empezar preparando el nido bien otra vez la guapa y en el nido que no sé si al final el juego terminarán bien o no por más que ella se implica creo que la falta de experiencia está pasando factura pero bueno todo esto es digamos lo normal lo que entraba en los planes lo que yo podía esperar lo que no me esperaba para nada el gran palo que me llevaba bastante grande mirad verdad os acordáis esta parejita que es de última hora que la hembrita estaba haciendo el nido en el suelo que tras ponerle separado y hasta unos días sin tocar el otro lado conseguimos mirad nido aunque hay algunas cacotas del macho porque siempre está ahí arriba pero el nido ya estaba hecho todo fluyendo perfectamente bueno pues ya la hembrita la glopter pivaca ya ha dejado de estar aquí bueno simplemente me ha encontrado en el suelo ya sin poder hacer nada por ella sin poder hacer nada por ella completamente y por si las dudas porque en la época que estábamos porque cuadraba perfectamente porque yo esperaba que ya empezara a poner os quedáis con la duda no no tenía huevo atravesado lo he estado comprobando lo que pasa es que me van a resultar una imagen bastante desagradable para aquellos y aquellas que apreciaron marito y demás pero la he estado viendo tocándole 20.000 vueltas y no tiene nada de huevo atravesado aparentemente bastante gordita con su grasa natural en este tiempo su comida su agua todo perfecto lo único que ha dejado de estar la verdad que me ha dado mucha 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 pena mucha pena ya no porque fuera tan bonita como era ya no porque tuviera muchísimas ganas de tener cría suya pero porque bueno sin estar enferma sin motivo aparente sin tener que pasar pues ha pasado y ya de buenas a primeras o no la tenemos que ir con nosotros siendo de las favoritas mías siendo de las favoritas vuestras y ya está me ha dado mucha pena de verdad que me ha dado mucha pena en serio aunque no hubiera criado pero lo tenía mucho precio me encantaba una de las pajaras favoritas y creo que la leche una para que no era vieja para nada una para que estaba sana como podéis ver los vídeos anteriores no sé qué ha podido pasar pero llegó y estaba pero ya no estaba así decirte así que nada como decía tocará seguir adelante por los que están aquí bien y demás pero que estos malos tragos por la verdad que a mí por lo menos me pasan facturas en cuanto a la afición y demás me hablando va mejor de en el día la verdad que si mejor de en el día y más que sabéis que os cuento lo bueno que pasa que también os cuento lo malo y no me sólo oculto a nada no sólo engañar no ya está yo os lo cuento bien lo que ha pasado ojalá pudiera decir no pero es que me lo esperaba porque estaba malita con esto porque llevaba ya tiempo que lo otro no como no no como no es decir mejor que tú que yo perfectamente gordita comiendo bien alegre y con sonido hecho como habéis visto y ya pero bueno esto esta es la cara ve o la parte mala de esto y ya está y a tragarlo y así que aquí el guapote este pues se queda solito sin esperarlo también no sé ni siquiera si la estaba pisando no sé a qué puerto llegarían pero la verdad que teníamos buen feeling que la van de comer y ya os digo esperaba huevitos de ella y ya lo digo me ha dado mucha 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 pena mucha pena y ni siquiera ha dado tiempo que pudiera haberle cogido un que sea un huevo o dos a veces y con suerte hubiésemos tenido algo de ella que nos hubiera dejado al menos algo no ya que no la tenemos a ella pero habéis visto yo no miento el nido hecho pero ningún huevo me cuadraba me cuadraba nada más que me la he encontrado en el suelo digo huevo atravesado seguro segurísimo huevo atravesado no no ha habido el caso porque yo digo nada de nada de ningún tipo de huevo atravesado para los que seáis nuevos y no sepáis de qué pájaros estoy hablando bueno pues ni más ni menos vale así que mira qué pena ahora mira las aulas no estáis pero bueno tenemos que seguir ya está y ya está y ya está y estamos en plena cría y tendremos que disfrutar lo que lo bueno que está pasando y no digo ya está otro no hay una de las hembras normal ahí echada en la esquina igualmente ocurre con la otra con d'artana que está comiendo ahora mismo d'artana igualmente se queda echadita y tiene su nido ficticio también hay en la esquina está súper encelada y por aquí más de lo mismo por aquí más de lo mismo violina está súper encelada también de hecho siempre sería arrancarle pluma a la coronita que está ahí sería arrancarle pluma de la cola de la coronita y bueno pues para tapar este agujero grande pues quizá alguna hombre no hoy por supuesto quizá alguna le pusiéramos colocado al lado por lo menos que no se quede ahí solo a ver si hiciera algo si no y para tapar este parche que me hace esta aula ahora ahí pero bueno la verdad que igual no va a hacer pero bueno y he puesto comentaros que este macho cónsor que está con la con la guapa que está incubando pues si parece que tenga celos no como los piovacas normales con los glostes en lo general es algo más complicado pero si podríamos juntar no esporádicamente o sea al igual que está con ella por meterlo cuatro ratos con alguna hembra que pudieran ser en esta mirada sobre todo la que está a la derecha que es corona y el no y además no le toca familia porque la otra opción que tenemos sería esta corona pero es hermana entonces en este caso como no quiero hacer queriendo el junte de hermanos para conseguir ninguna mutación ni nada por el estilo pues prefiero evitarlo podremos la altana que está súper enchelada dejarlo en una jaula sola y meterle cuatro ratos a ver si la pizarra el machito cónsor que habéis visto en amarillo a ver, decidme en los comentarios que opináis si haríais lo que les estoy diciendo darlo cuatro ratos a ver si llegamos a algo es que no quiero más pagar lo que luego se vuelve toda una cantidad y es un jaleo y prefiero menos y bien que más y mal atendido aunque no suele pasar pero si es verdad que al mismo tiempo no le puedo dedicar igual igual entonces decidme eso y por otro lado que veis a este guapete el coronita a ver si enfoca un poquito te has quedado solo hijo le metemos a Piolina que está aquí obviamente primero ya con su separador de rejilla que se viera no sé si él sería capaz de pisarla o no lo que sí sé es que tanto Piolina como Daltana al otro machito pues ellas sí están súper enceladas así que venga decidme en los comentarios qué opináis y amigos y siento daros la noticia de mal gusto pero sabéis que os cuento lo bueno os cuento lo malo y bien lo que ha ocurrido y prefiero contarlo a que dejéis de verla de golpe a borrazo y me preguntéis muchas veces qué ha ocurrido con ella que por qué no está aquí y bueno pues prefiero pasar el mal trago y que lo sepáis y ya está y esas cosas malas ocurren al igual que también ocurren estas buenas y es parte de la afición y hay que tragarlo así que bueno amigos y amigas espero que esté todo bien por ahí que no tengáis noticias como la que yo os he dado y que solo pasen cositas buenas así que nada haciéndolos comentarios lo que os decía si le dais like al vídeo ayuda muchísimo cosa que os agradezco de corazón y así que bueno nos vemos en el próximo vídeo venga amigos hasta otra